Música Muy buenas a todos chavales, soy 21strictcrew y os traigo un nuevo video de Fortnite Llevo como 6 partidas grabadas Que han sido la mayor K324 de la historia Y bueno, resumiendo esas partidas, nada, caigo O el 50% caigo sin arma y viene otro con arma y me mata Y el otro 50% es que caigo, luteo de la hostia y viene un nuevo behind de musgo y me mata Y esa es mi vida chavales, os parece bien, me gusta eso Like y favoritos por esa vida, danis y expir Vale, va en 3, es que se va a tomar un poquito por culo, si, muy bien, voy a tomar por culito Ay, 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 eso, al más lejano todos Vale, ha caído por aquí No caigas en el mío, no caigas en el mío, no caigas en el mío, muy bien hecho, no has caído en el mío Vale, hay 4 Vale, me topa la mierda pinchar un parito Que asco, tío, como de la escopeta esa tío O sea, sé que es buena, sé que revienta, pero es que no me mola nada, tarda muchísimo en disparar la siguiente vez Vale, se están aquí matando, eh, madre, madre Si, eh, pito, relajado, ¿no? ¿Es para moto aquí? No Vale, vale, vale Oh, mira Vale, voy a cambiar, voy a poner este aquí, este aquí, este aquí, este aquí Vale, ya he oído cosas, pero no Bueno Vamos a coger la pota y esta Vale, hay un cofre a mi derecha Si no lo oigo, si es que lo oigo bien Si Vale Vamos a ver Vamos a ver esta Vale ¿Que ha caído? Vale Vale, ya está Voy a caer por esto Por esto Por esto Esto Vale, hay alguien Hay alguien aquí ¿Dónde? No lo sé Vale, vamos a ver No, hay dos Hay dos Hay dos Joder, estoy en juego de la mierda, tío Vamos a ver Perdón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale Pero es que, o sea Estoy un poco harto de que me meten Siempre Así que Quería concentración Uh, mira que bien Voy a coger esto Voy a poner esto, voy a poner esto Vamos a ver esto allí Vale, 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 vale Uff No sé qué hacer, eh Sé que hay gente ¿Dónde? Vale, creo que En el chalet de la derecha hay uno Porque creo que acabo de ir a una puerta Y en el chalet de la izquierda Hay otro Pero claro Estamos un poco como Estamos en medio, sabes, de todo Vale, esto me lo puedo tomar yo No, 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 no voy a salir por la puerta Voy a salir por donde está Por... Eh, 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 eh No, ha sido un reflejo, ¿no? No sé, tío, pensé que había visto a una caminando por ahí Vale, este es en plan la jodienda Salgo O no salgo Porque si salgo Y los otros no han salido Yo estaré... O sea, ellos estarán detrás de mí Con lo cual, eso es malo Bueno, voy a ir... Mira, creo que... Voy a ir avanzando porque creo que el que estaba a mi derecha Se ha metido En mi chalet Para intentar buscarme o algo Porque yo creo que sí que me ha visto Estoy un poco ahora... ¿Sabes? Como... Acojonadisius, pues eso Eh... Uff... Uff... Es que el problema es que como... Bien por detrás... Si te hagan el sniper O sea, estoy más muerto que con Mortini, ¿sabes? En plan... Y si este... Pero... Pero... Pero vamos a ver... Vale, somos 30 ya... O sea, somos poquísimos en verdad Vale, vale, vale... A ver, en verdad... Bueno, hablando... Mientras estamos caminando y eso... Hablando un poco de mi canal, ¿sabes? Vale, en teoría lo que quiero hacer es un canal, pues... Que tenga variedad de todo, ¿sabes? O sea, no... No solo juego, sino... También había pensado... Vale, he visto uno de frente... Perdón por este cambio de tema tan repentino... He visto uno de frente... Que se ha puesto una trampa... Se ha puesto otra trampa... Vale, vale, vale... ¿Se la podremos liar? No se la podremos liar... Sí que ha puesto dos trampas, pero... O sea... O sea... Estoy... Vamos, tío... Tengo la mano temblando... Vamos a coger esta... Vamos a coger esta... O sea... Madre mía, ¿eh? Me ha dejado... Me ha dejado lo que viene siendo un poco tiritando... ¿Esto qué es? Vale... Pues... Vale... Pues no está mal... Dentro de lo que cabe... No sé si coger vendas... O llevar poti... Voy a coger vendas... Pues vale... O sea... Madre mía... Me ha arriesgado el mazo, tío... Lo que... No sé si habéis visto... Lo que no me gusta de la... Escopeta... La... La corredera... Es que... Disparas uno... Y hasta que disparas el otro... Pues... Te dan las uvas... Y eso no me mola nada... Mientras que con esta... Aunque da un poco menos de daño... Como... La cadencia... Es mayor... Pues... Yo creo que compensa... Un poco... No sé si me explico... O si no me explico... Y... Y... Plátano... ¿Sabes? Pues eso... Vale... Ahí está... Hay una construcción... Que no sé... Cojones... Mira, está... Vale... Hay un... Eh... ¿Le daré? Si... He dado... Jaja... Si expi... Eh... Vale... Vamos a ver... Si tiene algo... Si tenía algo interesante... Porque el círculo... Vale... Está en pisos picados... Pero bueno... Vale... Estoy viendo que tenía algo... Algo naranja... That is good... El problema es que venga alguien... Que no parece... Porque... De hecho... No... No parece que venga alguien... Vale... Pues vamos a ver... Que tienes... Que tenías... O... 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 No sé... Anda... Mira... Una escala... Pues para mí... Vale... Pues... Vamos a cambiar esto... Esta es bien... Esta es la primera... Esta es bien... Eh... Voy a coger bien... Mierda... Esto... Voy a coger bien... Y... Lo que más me interesa... Bueno... La madera sí... La madera sí... Ah no... Que ya tengo el máximo de madera... Vale... Buf... No sé si pillarla... Ah... Pues no sé que haya otro... Hostias... Historita... No... No me interesa... Vale... Pues... Tengo... Un buen loot... Bastante... Bueno... Tengo mazo cosas... Joder... 999 de madera... Y... Vale... A ver... Voy a volver a darle a grabar... Se han pasado los 10 minutos... Estoy grabando la actuadora del... De la Xbox... Ya sabéis que son solo 10 minutos... Lo que dura... Pues vale... Vamos a ver... A ver... Aquí en teoría... En pisos picados... Puede... Que haya alguien... Pero puede... Mmm... Lo normal sería que sí... Pero claro... A ver... No... 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 Vale... Pues... A ver... Coño... Hay un cofre... Pero... Uff... Hostia... Hay uno... Ah no... No era la señal... Joder... Bueno... Viene la tormenta esta... ¿Sabes? Si yo estoy aquí... Haciendo el paraguela... Pero bueno... Está bien... No... Si... Bueno... Esa... Esa montaña... Creo que hay una... Si... Lo he visto... Está ahí arriba... Uff... No sé si le podría dar con el Sneak... No... Por ejemplo... Es un poco... Bueno... Me voy a quedar aquí... Creo que se está matando... Como... Si... Vuela... Vuela... Si no... 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 No sé dónde estás... No sé dónde estás... No sé dónde estás... Eso me preocupa... No sé dónde estás... 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 A ver la poti... No sé dónde estás... No sé dónde estás... No sé dónde estás... creo que se ha ido para arriba creo que se ha ido para arriba como no sabía tío como no sabía vamos a ver dónde está el otro tío dónde está el otro esperate, había avión no sé tío esperate, él ¿el ha matado a este? a ver esto hola, hola, hola dónde estás, dónde estás bueno, estoy seguro que muero tío está clarísimo no sé dónde estás a mí, estás ahí nada tío madre mía tío ya era demasiado, ya era demasiado pero bueno pues espero que os haya gustado el vídeo no hemos conseguido en plan así gran cosa pero he quedado sexto ha estado bien pues nada si os ha gustado like compartidlo si queréis y hasta otro vídeo hasta luego